Bien amigos televidentes, en esta oportunidad nos encontramos en el parque central, nuestro parque. Señores, quisimos venir aquí porque recibimos la llamada de que acá había una cinterna en la intemperie, de que cualquier niño que venga a recrearse en el parque podría caer dentro de la cinterna. Nosotros vinimos y efectivamente es así. Pueden ver ahí una cinterna, no tiene tapa, no tiene la tapa que lleva la cinterna. Este es el parque. Si Jeffrey graba la cinterna y luego graba el parque, pueden ver que aquí vienen niños a recrearse. O sea, cualquier jovencito, cualquier niño que esté con sus padres, de un momento a otro se descuide el padre, viene a jugar, puede caer dentro de esa cinterna. Pueden ver que en la parte del frente no se ve la cinterna, hay una especie de piedra, de esponja. Eso es una esponja que pues tapa, pero detrás de eso está la cinterna abierta. Le hacemos un llamado a las personas encargadas de mantener el parque, de mantener el parque, de que pues una tapa no cuesta nada. Comprar una tapa de una cinterna y ponérsela. Eso no cuesta nada. Entonces vamos a evitar que suceda un hecho lamentable. Bueno, hermano, buenas tardes. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué nos puede decir? Hay una cinterna abierta ahí. La persona, un niño cayó, nos dijeron, y aún sigue abierta. Ah, es un peligro aquí. ¿Cómo decir? El parque donde vienen niños. Claro, claro, claro que sí, es un peligro ahí. Pero tú sabes lo que hay. Para mí, para mí, tú crees que el único gobierno que puede arreglar esto es el gobierno que Jesús mencionó cuando dijo, Padre nuestro que esté en los cielos, haga tu voluntad en la tierra. O sea, Jesús viene y no compra una cinterna, no compra una tapa. No es esto. O significa, yo me refiero a decirle que nadie arregla esto. Eso es profecía. O sea que la gente lo que tapa a los suyos. ¿Entiendes? El amor del ser humano, que no le importa a nadie eso. O sea, el ser humano está malo. No le importa eso, que haya una cinterna abierta. Eso es lo que digo, porque ellos saben que eso está. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Porque no ha puesto mano. Es porque es la profecía. Porque en un momento, dice Jesús, el amor le enfriará. Tú te fijas eso. La gente lo que te importa a los otros, ellos, entonces compraron una tapa. Lo hicieran. Ahora te entiendo. Ok, muchas gracias, hermano. Está bien. Bien, seguimos por acá, pues, pueden ver ahí. Yo voy a tratar de hablar, a ver si nunca ellos quieren hablar los policías del ayuntamiento, los policías municipales. Si yo firme, acompaña, por favor, para que, pues, hablemos un poquito, porque realmente esto le compete. Esto es un problema de todo, realmente. Un problema que realmente es de todo y no compete a todo. Hemos recibido llamadas de que vengamos a grabar esa pequeña cinterna que está ahí. Lebrón, hermano. Saludo. Buen día. Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, hermano. ¿Qué opinión mereces? La persona, la persona que ha llamado a los medios en el día de hoy, que un niño cayó en una cinterna que está sin tapa en el parque, y ahí mismo está. Eso es mentira. ¿La grabamos, Lebrón? Tú hayas, que tú hayas grabado la cinterna. Tiene tapa la cinterna. Hubo una persona que llamó y dijo que se le cayó un bebé ahí dentro. Eso es mentira. Ok, pero sea mentira, o sea verdad, está abierta, no tiene tapa la cinterna. Es un peligro, o sea, no tiene nada de precaución también. Mira, te voy a decir algo. Todo el niño que viene aquí, viene con un tutor, sea su padre, sea su tío, y siempre están pendientes a lo que es sus niños. Ahora, los niños rialengos que andan por ahí son más tígeres que tú y que yo, porque te andan a la una, a las dos, a las tres de la mañana. No aparece un país, no aparece autoridad, no aparece nadie. Entonces, si no tiene nadie que se preocupe por ellos, es porque ellos tienen la suficiente capacidad de poder defenderse. El rialengo de esos puede caer ahí, desnudarse, ahogarse, y no importa, porque es rialengo, hay que tener la cinterna abierta. No te estoy diciendo... Hay que tener la cinta, claro, Lebrón, tú me estás diciendo eso. No, lo que te estoy diciendo es que las personas... No te explique lo que está mal. Discúlpame. ¿Qué está para las internas? Tú lo sabes. Que las personas que hayan llamado, que haya sucedido ese hecho de que un niño cayó, están mintiendo. El niño que viene aquí, vuelvo y te digo, viene cuidado. Segundo, el que anda a rialengo tiene la capacidad de poderse cuidar, porque tiene la capacidad de andar a las dos y a las tres de la mañana. Y si anda a las dos y a las tres de la mañana es porque tenga la capacidad de darse cuenta de que esa no tiene etapa y de que no se va a tirar para ahí. Ahora, de que no tiene etapa, ¿qué podemos hacer tú y yo? Simple y llanamente hacerle la información al ayuntamiento de que no tiene etapa y venga... Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Vuelvo y te digo, vuelvo y te digo, eso está en remodelación. No se ha empezado a trabajar porque se está esperando que se termine lo que es la iglesia de Santa Bárbara, allá en la zona colonial, para entonces traer el equipo a trabajar para acá. Creo que también se está trabajando en otra remodelación en San Pedro. O sea que próximamente vamos a tener personas trabajando aquí y todo eso se va a regularizar, se va a arreglar. ¿La iglesia? La iglesia, como tú ves, ya se le quitó un poco de los árboles, de las matas que tenían adheridas, se ha limpiado. O sea, se le ha hecho alguito. O sea que no vamos a cargarle todo el dado a simple y llanamente, a lo mejor un descuido de que hoy se haya dejado abierta, porque no es que eso está detapado todo el tiempo. ¿Quién etapa, Lebrón? Pero, mi hermano, que vuelvo y te digo, puede ser que hoy no le hayan tapado, pero eso se mantiene tapado. El objetivo de nosotros es que realmente se resuelve. Dame la información. Ya usted lo explicó, ya por lo menos, hoy llamaron varias personas a los medios, ya hay una explicación de realmente por qué no hay tapa. Ok, no, y la tapa está ahí. Se mintió ya que es mentira. No, yo estoy aquí, yo soy el guía que siempre estoy aquí dando la excursión, el tour a los turistas que vienen a la iglesia, y hoy ahí no se ha caído nadie. Ok. Así que muchísimas gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Ok, un placer. Bien, ahí escucharon las palabras de Lebrón. Él demintió realmente de que haya caído un niño. Nosotros, como medio de comunicación, sí vinimos al lugar para llevar la doble vertiente, la doble campana, escuchar la otra. Realmente, él aclaró de que esto está en removeración, están acondicionando la iglesia, por ende el parque, y ya pues él aclaró ese punto ahí. Lo que sí que creo que deben de poner algo para que los niños, pues, no pasen al lugar y así evitar una tragedia. Y a nosotros, como medio de comunicación, llevando la información, para Just TV, juntos al mediodía en Cámara Jeffrey, yo soy Miguel Ángel Poriet Santana. Nosotros seguimos, y recuerde, estamos haciendo periodismo diferente, para esos televidentes que aman mantenerse informados. Seguimos. Gracias. Gracias.